Que difícil es decirte adiós, te he querido tanto, como puedo explicar de amor Sin hacerte daño, que no siento lo mismo, mi sentimiento ya ha cambiado No te quiero y seré conmigo, no lo siento ya no estoy enamorado No me tengas rencor, amor te pido, entiende que estar contigo ya no tiene sentido Y que no quiero ser lo que hasta ahora he sido, recuerda los momentos lindos que hemos vivido Perdón si te dores y te digo que te quiero, pero no de la manera que tú quieres, perdóname a mí Entiende que si no estoy contigo es porque sin mí estarás mejor Que no puedo sentir lo que un día sentí si se acabó Por favor, entídelo, no te das cuenta de que este amor ya terminó Que tengo claro que en este juego de dos, solo juega un corazón Solo juega un corazón Quizás será el tiempo, quizás será tu amor Entiende que el camino se separa entre tú y yo, crees que no me duele dejarte de mi vida Decirte a la cara que no quiero que seas mía Te quiero y gracias por todo lo que me hiciste tú sentir Fuiste todo para mí, pero hoy quiero vivir sin ti Es mejor para los dos, ya no puedo continuar ¿Para qué seguir juntos si yo ya te deje de hablar? Entiende que si no estoy contigo es porque sin mí estarás mejor Que no puedo sentir lo que un día sentí si se acabó Por favor, entiéndelo, no te das cuenta de que este amor ya terminó Y digo claro que en este juego de dos, solo juega un corazón Y ya sé que tú estás mal, pero es peor quedarme sin amar Comprende que estarás mejor sin mí No me pidas otra oportunidad, no te la podré dar amor Es mi culpa, no la tuya, perdóname por favor Sé que aunque lo sientas me guardará rencor Pero estaré a tu lado sin ninguna condición Intenta no llorar porque no vale la pena encontrar a alguien mejor Que te dé lo que tú quieras Aunque no lo creas, hoy odio a mi corazón Por no quererte como te querría Perdón, si te sueles y te digo que te quiero Pero no de la manera que tú quieres, perdóname Entiende que si no estoy contigo es porque sin mí estarás mejor Que no puedo sentir lo que un día sentí si se acabó Por favor, entiéndelo, no te das cuenta de que este amor ya terminó Y tengo claro que en este juego de dos solo juega un corazón Solo juega un corazón Solo juega un corazón